Los millonarios son ejemplos para muchas personas en el mundo, más que nada por el deseo de todos de tener su misma cantidad de dinero, posesiones y libertad. Pero ser millonario no es cualquier cosa, ellos han llegado ahí por una serie de reglas esenciales que aplican a su vida y que les ha hecho cosechar una fortuna. No te preocupes por eso, tú también puedes lograrlo sin problemas, por eso hoy te enseñaremos las reglas más importantes de la vida de los millonarios. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. El ahorro es fundamental. Muller recomendó adquirir el hábito de ahorrar de inmediato y aplicarlo en todo momento. Se trata de pensar si quieres gastar ese dinero hoy en tu quinto par de tenis porque de repente sientes que realmente los necesitas cuando en realidad solo los usarás una vez, dijo. Es una sacudida entre la gratificación a corto plazo y la satisfacción a largo plazo. Al principio, probablemente le cuesta entender que puede ahorrar en todo momento. Por ejemplo, Muller está totalmente en contra de comer fuera de casa. Muchas personas no se dan cuenta de cuánto dinero pueden ahorrar si eligen llevar alimentos y bebidas de casa a la oficina, dijo. Muller explicó que un café en un bar puede costarle unos cuantos dólares, mientras que hacerlo en casa solo le costará unos centavos. Este es el tipo de mentalidad que necesitas adoptar gradualmente. Hay muchos más trucos que puedes utilizar para ahorrar dinero en tu día a día. Por ejemplo, puede ser una buena idea revisar cosas como tu Spotify o Netflix. Número 2. Evita cualquier tipo de deuda. Tome todo lo que le han dicho sobre el ahorro y aplique absolutamente lo contrario a la deuda. No compre nada que no pueda pagar. Es una regla sencilla que también te ayudará a evitar los caprichos. ¿Quieres un teléfono inteligente, pero no tienes el dinero para comprarlo? Entonces no lo compres, explicó Muller. Muchas deudas ocurren cuando las personas se vuelven adictas al placer fugaz que obtienes al hacer una compra. Deje una nota en su billetera que diga, ¿realmente necesito eso? Con el tiempo comenzará a hacerse esa pregunta y luego ya no necesitará la nota, dijo Muller. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la frase regla de vida para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo uno de los más importantes, junto al último al final del vídeo, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 3. Si tiene deudas, no esconda la cabeza en la arena. Antes de buscar una solución rápida para pagar la deuda, es importante hacer un balance de la situación. De lo contrario, puede cometer el error de crear nuevas deudas para pagar las antiguas. Muller dijo que debes anotar todas las deudas que tienes. Luego, piensa en una cantidad que podrías pagar cada mes y cálcula, en base a esta cifra, cuántos meses te tomaría pagar la deuda. Muller recomendó usar la mitad de su dinero para pagar deudas y ahorrar la otra mitad. Muchos recomendarían pagar la deuda antes de comenzar a ahorrar, pero Muller no está de acuerdo. Se trata de pensar como una persona rica, dijo. Tu riqueza, por mucha que sea, crece a través del ahorro, agregó. Número 4. Póngase en contacto activamente con los acreedores. Muller aconsejó ser proactivo y comunicarse con sus acreedores antes de que ellos se comuniquen con usted. Esto lo diferenciará de la mayoría de los deudores, explica Muller. Si no puedes pagar, es mejor comunicarlo abiertamente que esperar a que te llamen para pedirte explicaciones por los impagos. Explicó que, si revela su situación financiera honestamente, la otra parte generalmente le hará una contraoferta, como extender el periodo de pago o renunciar a su interés. Este consejo es aún más importante si la deuda que tienes es con alguien que conoces. Si le debes algo a alguien, eso tendrá efectos negativos en tu vida. El dinero no es solo un medio de intercambio, es una energía que fluye. Número 5. Evite los símbolos de estado falsos. Cuando piensas en un millonario, seguro que lo imaginas conduciendo un coche caro y haciendo alarte de un reloj que parece más valioso que tu casa. Estos símbolos de estatus no tienen nada que ver con la mentalidad millonaria. El camino hacia la libertad financiera se trata de consumir conscientemente, no de gastar mucho. Realmente necesitas gastar dos o tres meses de salario para irte de vacaciones a algún lugar lejano, cuando podrías descansar mucho mejor en algún lugar cerca de casa, dijo Muller. Número 6. Ejerza el dominio propio y sea consciente de la tentación. La tentación se ve diferente para cada individuo. Si no puedes controlarte durante las rebajas, no pases por todas las tiendas. Si las compras en línea son su vicio, podría usar aplicaciones para bloquear temporalmente su acceso a las tiendas en línea. Busca alternativas a las soluciones impulsivas que te ofrece la tentación. Si su teléfono celular no funciona, vea si puede repararlo antes de comprar uno nuevo. O tal vez vea si alguien que conoce puede permitirle comprar o pedir prestado uno viejo. Número 7. Compra cuando todo el mundo esté enloquecido y vende cuando todo el mundo crea que no puede perder. Te haces más rico invirtiendo cuando nadie más lo hará, cuando el desempleo es alto, el mercado se está hundiendo, todo el mundo se está volviendo loco y no hay nada más que miedo y miseria en el horizonte. La naturaleza psíquica de nuestra economía casi asegura que los malos tiempos ocurrirán periódicamente y la naturaleza humana casi asegura que cuando suceden los malos tiempos, la mayoría de la gente se congelará como un ciervo ante los faros. Pero las recesiones son el momento para el que has estado ahorrando. Si crees que el mundo se está acabando de verdad, compra comida enlatada y una escopeta. Si no, da un paso adelante. Como el inversionista multimillonario Warren Buffett aconsejó, ten miedo cuando otros son codiciosos y codiciosos cuando otros tienen miedo. Número 8. Vive como si fueras a morir mañana, pero invierte como si fueras a vivir para siempre. Siempre debes esforzarte por obtener lo más que puedas de la vida todos los días. Después de todo, podrías morir mañana, pero aquí está la cosa, probablemente no lo harás. Reserva algo para que puedas seguir absorbiendo lo que la vida te ofrece durante el mayor tiempo posible. Número 9. Lo más arriesgado que puedes hacer es no correr riesgos. Ya sea dinero, amor o la vida en general, si quieres recompensas, debes correr riesgos. Cuando se trata de dinero, correr riesgos significa invertir en cosas que pueden perder valor, como acciones, bienes raíces o su propio negocio. ¿Se puede vivir la vida sin correr riesgos? Claro, pero como a mi papá le gustaba decir, nunca obtendrás un golpe desde el banquillo. Las inversiones más riesgosas suelen ofrecer la posibilidad de obtener mayores rendimientos. Y ese rendimiento adicional puede marcar una gran diferencia en el tamaño de sus ahorros. Si invierte 200 dólares al mes durante 30 años y gana un 12% anual, terminará con cientos de miles de dólares más en ahorros para la jubilación que si la misma inversión gana solo un 2% anual. Tomar una cantidad medida de riesgo es la diferencia entre hacerse rico y salir adelante. Dicho esto, hacer apuestas arriesgadas es simplemente apostar. Tomar riesgos medidos. Minimize el riesgo sabiendo tanto como sea posible antes de invertir. No ponga todos sus huevos en una canasta y aprenda de sus errores. O mejor aún, aprende de los errores de otros. Número 10. Nunca hagas de tu bienestar la responsabilidad de otra persona. Si necesita cirugía, no tiene más remedio que confiar su destino a un profesional. Pero cuando se trata de su dinero, nunca entregue el control total a nadie. Buscar consejos siempre es una buena idea. Pero no importa quién sea ese asesor o cuán inteligente sea, su dinero es más importante para usted que para ellos. Entonces, si no está haciendo todo usted mismo, al menos comprenda exactamente lo que está sucediendo. Prácticamente cualquier persona puede aprender a manejar sus finanzas. Si no puede molestarse en asumir la responsabilidad de su propio dinero, simplemente guárdelo en el banco. Al menos de esa manera no terminarás estafado, arruinado y culpando a alguien más por tus problemas. Número 11. El tiempo no es dinero, el dinero es tiempo. Quien dijo, el tiempo es dinero, lo dijo al revés. El tiempo es el único recurso no renovable que tienes. Una vez que se acabe el tiempo, se acabó. Por lo tanto, el truco consiste en pasar la mayor parte posible de su tiempo limitado haciendo las cosas que quiere hacer, en lugar de trabajar para otras personas haciendo las cosas que tiene que hacer. El dinero es el recurso que te permite hacer esto. Si vas al centro comercial y gastas 200 dólares en ropa, podrías haber invertido 200 dólares. Si hubiera ganado un 12% compuesto anualmente sobre esos 200 dólares, en 30 años habría acumulado alrededor de 6 mil dólares. Ignorando la inflación y asumiendo que podrías vivir con 3 mil dólares al mes durante la jubilación, renunciar a esa ropa hoy significa jubilarte dos meses antes. Por supuesto, debes tener ropa. Pero tal vez no necesite el valor de 200 dólares o tal vez podría haberlos obtenido por menos. Es tu elección, cosas hoy o tiempo mañana. Aquellos que eligen lo primero a menudo se quedan en la pobreza. Aquellos que eligen lo último a menudo se enriquecen. ¿Cuál elegirás? Número 12. Vive como si fueras más pobre de lo que realmente eres. Cuanto más rico te vuelves, más frugal y discreto debes ser. Demasiados jóvenes gastan dinero en cosas que no necesitan, simplemente para presumir ante sus amigos o en las redes sociales. No hay vergüenza en ser joven y pobre. Conduce un coche barato. Vive en una casa modesta. No comas fuera todos los días. No compre ropa que no necesita, gracias a Mark Zuckerberg y Steve Jobs, usar lo mismo todos los días es genial. Y luego ser el millonario sin pretensiones de al lado. Número 13. Realiza un seguimiento de tu progreso. La cantidad de dinero que ahorras es más importante que la cantidad que ganas. Conozco a un montón de personas que ganaron millones y luego terminaron arruinados unos años más tarde porque no tenían idea de a dónde iba su dinero. Aproveche las herramientas financieras gratuitas en línea. Realice un seguimiento de su flujo de efectivo, analice su cartera de inversiones, calcule sus necesidades financieras durante la jubilación, simplemente manténgase al tanto de sus finanzas. Número 14. Invierte en ti mismo. Ponerse a uno mismo en primer lugar es visto como un acto egoísta. Pero es todo lo contrario. Invierte en ti mismo antes de dar a los demás. Si no lo haces, no tendrás nada que dar. Una vida dedicada a la superación abre un mundo de oportunidades para ti y para los demás. Número 15. Toma riesgos calculados. Todas las personas ricas que conozco han asumido riesgos. Si desea hacer crecer su dinero, no siempre puede ir a lo seguro. Nunca saldrás adelante. Siempre te conformarás con la mitad del paquete. Para salir adelante debes sobresalir. Toma riesgos calculados. Algunos de ustedes pueden ser defensivos por naturaleza. Esto no ayudará a dormir por la noche mientras le brinda la exposición necesaria para salir adelante. Número 16. Realice un seguimiento de su patrimonio neto. El seguimiento de su patrimonio neto es como subirse a la báscula si quiere perder peso. Necesita conocer su salud financiera antes de poder progresar. Su valor neto es un reflejo de sus finanzas y sus hábitos que crearon su estado financiero. Seguimiento de su valor neto. El seguimiento de su valor neto lo ayuda a generar impulso. Una vez que empiezas es difícil parar. Querrás que los números crezcan más y más. Una vez que entres en esta rutina, tu forma de pensar cambiará. Y buscarás oportunidades para que los números suban. Pues ahí está, ahí lo tiene. Es todo lo que necesita aprender desde ya para cambiar su vida actual y abandonar la pobreza financiera en este mismo momento. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.